Es fácil encontrar en la periferia urbana de La Paz a los hombres y mujeres que han ingresado a las filas de pobres en Baja California Sur estos últimos tres años. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas, órgano encargado de la medición de pobreza en el país, la pobreza en Baja California Sur aumentó del 2008 al 2010, del 28 al 31 por ciento. Es decir, un tercio de la población sudcaliforniana vive con algún nivel de pobreza. Estas mujeres se han quedado en casa después de que sus maridos han salido a trabajar como albañiles y desmontadores de predios. Son las expertas en cuanto a pobreza se refiere, atienden a los hijos y se encargan de mantener el hogar en orden, aprovisionar el agua y tener lista la comida para la familia, actividades para las cuales se debe estirar el ingreso mínimo. De acuerdo a los expertos, la pobreza se manifiesta en el ser humano como insatisfacción de necesidades básicas. Es decir, quien la padece se encuentra en una lucha de supervivencia para obtener lo mínimo necesario para vivir. El Coneval estima que 51.000 sudcalifornianos presentan dificultades para acceder a los servicios básicos de la vivienda. El agua entubada, la cual les es surtida por pipas, es una de las principales carencias. Sin agua, la vida de los seres vivos no es viable. ¿Cómo acceden al agua potable? ¿Cómo se las distribuyen? No la traen por pipas. ¿Cada cuánto les traen? 10 días. 10 días nos traen el agua. ¿Y si les alcanza para las actividades diarias? ¿Tienen que racionarlas? Sí, tenemos que cuidarla mucho. Las familias viven al día, pues al carecer de energía eléctrica, no pueden tener refrigerador y sus alimentos se descomponen con rapidez. Además, deben soportar sin aparatos de ventilación las altas temperaturas del desierto sudcaliforniano, que a veces llegan a rebasar los 40 grados centígrados. ¿Cómo le hacen ahorita en calor para el ventilador? ¿De qué manera pasa el ventilador? Pues así. Aquí afuera, en la calle. Sí, hay un mosquito. Con el poquito aire que ventea aquí nada más. ¿Y refrigerador para los alimentos? No, no tenemos. De hecho tenemos hieleras con hielo. Además, uno de los servicios básicos, como el drenaje, que influye en la salud de los cientos de habitantes, no existe, por lo que las familias defecan en letrinas o al aire libre. En cuanto a las dificultades de acceso a la calidad y espacios de la vivienda, 79.000 personas cuentan con pisos de tierra. Sus casas están hechas con material de desecho, como el cartón o lámina negra. Por otra parte, cuando alguno de los miembros de la familia se enferma, deben gastar una parte considerable de su ingreso en consultas y medicinas, pues se encuentran privados de la atención médica. Porque si nos enfermamos, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo salimos adelante? ¿Y los niños chiquitos? También. Ahí se enferman, hay que llevarlos al centro de salud o al similares, que es el más barato. ¿Representa un gasto cuando alguien se enferma? Sí, la verdad, sí. Y más para uno que no tiene seguro o algo así. Al similares, el medicamento, pues sí, es unos, por muy barato, unos 150. El 23%, es decir, casi un cuarto de la población en el estado, carece de servicios de salud, siendo los menores quienes más lo resienten debido a las frecuentes enfermedades gastrointestinales que padecen. En cuanto al nivel de educación de la población, se mostró un aumento en el rezago educativo de 99.000 habitantes a 109.000, entre quienes no cuentan con educación primaria, secundaria terminada, así como quienes no asisten a la escuela. La educación para los mexicanos es la única forma de desarrollo de sus capacidades, las cuales les permiten en el futuro poder trabajar y decidir qué hacer con su vida. Sin embargo, para no todos es accesible, menos ahora que se encuentra cerca el próximo ciclo escolar y con ello se aumenta el gasto en la compra de útiles. Pues en las mochilas, qué cuadernos, qué uniformes, lápices y todo eso. ¿Ustedes pedirían de alguna manera que les ayudaran aquí en la colonia? Pues la verdad, sí. Sí, porque por ejemplo estamos aquí y ahorita para ya que van a entrar a la escuela hay que pagar peceros, ida y vuelta. La mayoría de las carencias mencionadas anteriormente se deben al escaso salario que ganan los pobres. Actualmente el salario mínimo es de 59.82 pesos diarios, equivalentes a 900 pesos a la quincena, lo que causa que el 26% de los subcalifornianos tengan dificultades para comprar alimentos. Desde el punto de vista de los expertos, el aumento en la pobreza en el Estado se debió en gran parte a la dependencia del sector turismo de la economía estadounidense en crisis, lo que disminuyó el crecimiento económico, el número de empleos y por lo tanto la caída de los ingresos en las familias. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Meganoticias. ¡Gracias!